El sexto juzgado de instrucción del distrito ratificó la medida de coerción impuesta a Rafael Herrera, implicado en la muerte del ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Los familiares de Aquino Febrillet y sus abogados pidieron que se investigue por qué este implicado tiene una yipeta propiedad de la policía. La viuda del catedrático pidió la pena máxima para los responsables de la muerte de su esposo. No me imagino cómo esta institución, que tiene una carencia de recursos, puede facilitarle de manera truculenta vehículos a ciertos oficiales, porque la policía deberá explicar por qué ese vehículo que fue importado por la institución está hoy en manos del coronel Herrera, un oficial retirado de la policía, con tantos recursos que le hacen falta. Yo quiero medidas drásticas para los implicados en la muerte de mi esposo, Mateo Aquino Febrillet. Lo que yo pido de 30 años sin contemplación y todo el que esté involucrado en la muerte de Mateo Aquino Febrillet, que pague. Confío en la justicia divina y confío en la de la tierra. Y estoy segura que se hará justicia. Junto de regra están implicados Blas Peralta como principal acusado, Gerardo Félix Batista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas. El Ministerio Público ha adelantado que pedirá 30 años de cárcel para los implicados en el hecho ocurrido el 11 de marzo pasado.